YouTube nos ha dado muchos de los mejores momentos de nuestras vidas y no nos engañemos, la mayoría de estos momentos están protagonizados por animales. Hoy en hazte la lista animales que lo petan en YouTube. Sneezing Panda Aquí tenemos una madre panda con su bebé panda. Todo está tranquilo hasta que... Quizá la reacción de la madre os parezca sobredimensionada, pero cuando eres un panda, hasta un resfriado puede matarte. Cover Perruna Si algo no falta en YouTube son las covers y los vídeos de animales. Pero, ¿qué pasa si juntamos las dos cosas? Exacto, covers cantadas por animales. ¿Sabéis de lo que os hablo? Es todo un mundo nuevo por explorar y con infinitas posibilidades, creedme. Mirad esta de Linkin Park. Cabras ¿Sabéis cuando un animal te mira y sientes como si se tratase de una persona? Pues con las cabras a veces pasa parecido. Pero en vez de en sus ojos, la persona se manifiesta en su dulce voz. Baby Monkey ¿Quién dijo que el hombre era el único animal capaz de cabalgar otros animales? Mirad este pequeño mono y su particular rodea lomos de un cerdo. Lo hace hasta de espaldas. Pájaro Bailarín Todos sabemos que los loros son unos pájaros muy inteligentes, pero ahora además hemos descubierto que bailan mejor que tú. ¿Y el tupé? ¿Qué decís del tupé? Tiembla Bruno Mars. Perros en la bañera Los perros no son muy fans de la hora del baño, eso no es ningún secreto. Pero es que algunos se convierten en verdaderos acróbatas cada vez que toca bañarse. Bueno, siempre hay alguna excepción. Pingüinos patosos Además de un traje o el enemigo de Batman, un pingüino es un ave muy particular. Si no, pensad qué ave convertiría sus alas en aletas para en vez de volar, poder bucear. De hecho, la evolución del pingüino parece encaminada a un solo propósito, la comedia. Chimpancé bebé Con casi 40 millones de visitas, esta chimpancé es de las más famosas de YouTube. Cuando nació, fue atacada por su madre, por lo que la apartaron y la criaron en la casa de sus cuidadores. Allí la cuidaron como si se tratase de un bebé humano. Y es que en realidad, no somos tan diferentes. La familia pato A lo largo de la historia, los patos siempre han tenido una imagen de familia ordenada, con la madre delante y los patitos detrás en fila india. ¿Creéis que era mentira? Pues no. Ahora, ¿creéis que ese orden era indestructible? Pues tampoco. Eso sí, tranquilos, ningún pato sufrió daños en la grabación de este vídeo. Aunque YouTube siempre haya presumido de ser una plataforma democrática en la que todo el mundo puede colgar su contenido, todos sabemos que en realidad es una dictadura, la dictadura de los gatos. ¿Y quién les puede culpar? Si es que lo tienen todo, son adorables y a la vez malvados. Ágiles, pero a la vez tontillos. En definitiva, son gatos. Perros, gatos, chimpancés, osos, panda... No hay duda de que YouTube es el zoológico más grande del mundo. ¡Gracias!